Y mientras en el encuentro latinoamericano progresista 2016 con sede en Ecuador se debate sobre la reedición del plan Cóndor, en Venezuela siguen saliendo a la luz pruebas de la masacre que se planificaba para el 1 de septiembre en la marcha convocada por la oposición. En exclusiva vamos a presentar el testimonio de un paramilitar detenido en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia. Madelaine García nos va a ampliar a continuación. Te saludamos, Madelaine. ¿Qué revelaciones ofreció este paramilitar detenido? ¿Qué elementos, digamos, aportó sobre los actos desestabilizadores contra el gobierno venezolano? Hola, muy buenas noches, Rey. También saludos para ti, Lucía. Es un trabajo de investigación para el programa Reportajes Telesur que estábamos realizando desde ya hace algunas semanas. Se estrenó en el día de ayer y este paramilitar revela precisamente cuáles eran las intenciones de este plan de golpe de estado que fue detenido por los organismos de seguridad, por los cuerpos de inteligencia, por el servicio bolivariano de inteligencia. Y compartimos con ustedes este pequeño extracto del programa Reportajes Telesur en exclusiva, este sonido del paramilitar. Veamos. Otros hubiesen sido los atardeceres, otra la cotidianidad, si la pronta actuación de los organismos de seguridad no hubiesen evitado un capítulo de dolor en la historia de Venezuela. Se detectaron planes que desatarían acciones violentas previstas para el primero de septiembre. Dos días antes de la movilización convocada por la oposición, fueron detenidos en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, cinco integrantes de las bandas paramilitarizadas que operan en la Guajira colombiana. Uno de ellos confesó cómo iban a ejecutar las acciones, un revelador testimonio que sumerjería a Venezuela en un caos. Tengo entendido que como hay una marcha y contramarcha, se va a buscar blancos en ambos lados para provocar una implosión. Más o menos eso es lo que me dijo, más o menos lo que se va a acordar. Los objetivos no me los han dado, no me los hicieron dar hasta que no los pudiéramos mañana. Y niña que le entrega el dinero y el intercambio de los sitios que se van a hacer. Otra cosa es que ellos me tienen que dar a mi acceso a edificios altos, a lugares climáticos y donde se van a comenzar las marchas y donde se van a poner posiblemente terminar para poder hacerlos lo que carmen. Los sujetos fueron detenidos. Los sujetos fueron detenidos en un hotel en la ciudad de Maracaibo, capital del Zulia. Ciertamente allí se consiguieron las armas en una caja fuerte junto con el dinero. Los hombres fueron contratados presuntamente por dirigentes de oposición. Uno de ellos, el diputado del Zulia, Lester Toledo, hoy prófugo de la justicia venezolana, quien es del Partido Voluntad Popular, dirigido por Leopoldo López. ¿Ese diputado del Zulia? ¿Ese diputado del Zulia? Esa esencia de la oposición. De la oposición está lo que se va a lanzar al alcalde cuando se va a ordinar. Aquí tiene esa prioridad. El mal prometido a Juan Carlos, presencia, que cuando él fuera gobernador, pues él iba a tener mucha libertad para la justicia. ¿El progreso principal del pueblo? En este sentido, a través de investigaciones intratégicas, se conoció la participación intelectual y de financiamiento del Ester Toledo, Juan Carlos Celedón, cabecilla del Bloque Norte, de las bandas criminales paramilitarizadas y del prófugo de la justicia, Jormán Varillas y Maglio Melián. Y entre los ejecutores estaban Giovanni Vázquez, Jerónimo González, Manuel González y Joel Méndez, quienes ya se encuentran capturados. Las vinculaciones y financiamiento de estas acciones están encabezadas por Álvaro Uribe Vélez y altos dirigentes de la derecha venezolana y de la Asamblea Nacional. Labores de contrainteligencia detectaron en territorio venezolano al senador José Obdulio Gaviria Vélez, primo de quien fue capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria. Sostuvo reuniones con algunos dirigentes de oposición, con la finalidad de apoyar en la logística con municiones explosivas. Parte entonces de este reportaje especial de Telesur, Rey Lucía. Muchísimas gracias Madeleine. Nuevas pruebas entonces dan cuenta de los actos desestabilizadores que estaban planificándose en Venezuela para el primero de septiembre. Avanzamos.